Exáltale al Señor, dale lo mejor a Cristo en esta noche, dale lo mejor al Espíritu Santo, déjalo que se mueva ahí donde tú estás, aleluya, oh gloria, un pasito para aquí, un pasito para aquí, un pasito para allá, para allá, para allá, y empieza a gozarte con el Señor y gracia, juventud, aleluya, exáltale al poderoso, viene todo el poder de Cristo, viene todo el fuego del Señor en esta noche, aleluya, Cantando, alabando, danzaré su presión, Con gozo y alegría, danzaré su presencia, cantando, alabando, danzaré su presencia, Con gozo y alegría, danzaré su presencia, besándome liberto, por eso me gozo en su presencia, besándome liberto, mi Jesucristo poderoso, Aleluya, por eso me gozo en su presencia, besándome liberto, mi Jesucristo poderoso, Aleluya, el rodeo a la libertad, el rodeo a la salida, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice el Señor, Con gozo y alegría, reciba lo más, reciba lo más, reciba lo más del Señor, Con gozo, con gozo, con gozo, Espíritu Santo, llérete más, llérete más, llérete más del Señor, Ahí estamos distinto en el Espíritu Santo, Aleluya, Cantando, alabando, danzaré su presencia, con gozo y alegría, danzaré su presencia, Cantando, alabando, danzaré su presencia, con gozo y alegría, danzaré su presencia, Besándome liberto, por eso me gozo en su presencia, besándome liberto, mi Jesucristo poderoso, Besándome liberto, me sanó, me liberto, por eso me gozo en su presencia, besándome liberto, mi Jesucristo poderoso, Alma mía, alabajo, no te olvides, uno de sus beneficios, Eres quien cubre tus pecados, el que sana tus heridas, Alabando, alabando, con todo tu corazón, iglesia, alabando, con todas tus fuerzas, al que vive, Él está contigo en todo tiempo, en todo momento, Besándome liberto, por eso me gozo en su presencia, besándome liberto, mi Jesucristo poderoso, Besándome liberto, por eso me gozo en su presencia, besándome liberto, mi Jesucristo poderoso, ¡Deme de tus manos, iglesia!